A partir de que empezaron a apoyar a los productores locales de la comunidad de Santa Catarina Minas, Oaxaca, para que pudieran distribuir su mezcal, Jacobo Márquez y Alejandro Muñoz se dieron cuenta de que las carencias de la gente no se iban a terminar ahí y decidieron apostar por la educación. ¿Por qué? Porque creemos que una sociedad educada es una sociedad más feliz. Y si damos educación a estas pequeñas generaciones que probablemente se puedan dedicar a trabajar el campo, estoy seguro que vamos a cambiar el panorama de una comunidad y de las regiones mezcaleras. El proyecto de la biblioteca surge de una inquietud muy natural por parte de la gente de Real Minero, que es uno de los productores con los que trabajamos. Ellos se ubican en Santa Catarina Minas, Oaxaca, y desde que eran muy pequeños vieron que tenían una necesidad y una carencia muy importante que es la educación. Su inquietud es tener una biblioteca, tener un espacio en el que los niños puedan leer, escribir, hacer tareas, imaginar. La biblioteca se construirá en un terreno de 4 mil metros cuadrados en el barrio más marginal de Santa Catarina Minas. Pero para ello, la empresa Sabra Dios puso en marcha un programa de crowdfunding para reunir el dinero que se necesita. Quedan aproximadamente como 40 días de recaudación de fondos a través de www.transformadoraciel.com.mx, donde ahí lo que hacemos es damos recompensas. La gente puede comprar recompensas desde 80 pesos hasta 13 mil pesos, hay 80, 100, 200 y así van llegando hasta los 13 mil pesos. A cambio de lo que tú das, obtienes cosas a cambio de la región. Con tus aportaciones será posible la construcción de este espacio para la comunidad de Santa Catarina Minas, Oaxaca. Noticias 22, Irma Gallo.